Esto es Boxear. Esto es Mexican Style Box Belking. Presentado por Llantas Euskadi. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Boxear. Hoy vamos a empezar nuestro programa de entrenamiento para aprender a boxear. Está muy completo. Créanme cuando les digo que hemos preparado una serie de videos con toda la información, todo lo que tienes que saber para aprender a boxear. Y lo más interesante de esto, aprender a boxear en casa. Va a haber gente que diga que eso no se puede, que eso no es boxear. Obviamente el objetivo es llegar a entrenarlo al gimnasio, pero los principios básicos, esos, se pueden aprender y se pueden entrenar y perfeccionar en casa. Vamos a comenzar. Este es tu primer día de entrenamiento. Vas a ver que no se te va a hacer aburrido porque este método para aprender boxe se trata de hacer 10 segundos o 10 repeticiones de cada ejercicio de acondicionamiento o 10 repeticiones de cada lado, por lo que vamos a hacer muchos, muchos ejercicios, entrenando tanto el tren inferior como el superior. La idea es mover todo el cuerpo y que cada músculo empiece a tener una función para boxear. Y para eso necesitas ganar fuerza, ganar reflejos y mucha flexibilidad. Por eso vamos a equilibrar los ejercicios tanto arriba como abajo. Regularmente en los gimnasios hay un filtro para ver si tienes las habilidades físicas y pases a un entrenamiento más completo de boxeo. Pero cuando no, estos ejercicios te ayudan a soltar más el cuerpo y tenerlo listo para empezar a boxear. En algunos voy poniendo tips para que luego vean con calma el video y si tienen dudas de cómo hacerlo, pues ahí se apoyen. Siempre vamos a estirar el cuerpo y calentar para evitar una lesión, pero también sirve para llegar a nuestra rutina de box con más explosividad. Vamos a descansar lo menos posible entre cada uno, pero también podemos darnos el tiempo de recuperarnos y de tomar agua. Todos estos ejercicios tienen una variación más complicada, ya cuando tu cuerpo está más adaptado a hacer ejercicio. Primero agregando más repeticiones, más tiempo de ejecución y luego agregándoles peso para hacerlos más efectivos. Primero agregando más repeticiones, más tiempo de ejecución y luego agregando más repeticiones, más tiempo de ejecución entre más acondiciones el cuerpo, más rápido vas a salir de esta etapa de principiante. Eso por un lado, pero también vamos a entrenar box. Una vez que ya estiramos con los primeros ejercicios, vamos a pasarnos al box y ahorita regresamos con el entrenamiento. ¿Por qué nos paramos de lado en el box? Primero para que si nos empujan, si nos avientan, no nos caigamos. Es igual que en otros deportes de contacto, pararnos de lado nos va a permitir tener una mejor posición para atacar y para defendernos. Así puedes esquivar golpes, bloquear con tus manos, con tus codos, moverte. Pero lo más importante de pararte así es que tienes el control de la distancia. Acuérdate de eso. Ahora sube las manos. Pon los codos pegados al cuerpo y también siente cómo están cerradas tus axilas. Y en lugar de ponerte de frente, porque tus pies ahora están así, abre el pie de atrás y eso va a hacer que tu abdomen quede más cubierto poniéndolo de lado. Y vamos a empezar a caminar alrededor de este cono, imaginándonos que tenemos un oponente enfrente. Estamos caminando hacia afuera de la guardia, hacia atrás. Flexiona ligeramente la rodilla, solo es el ligero movimiento. No intentes ir más abajo, no es un movimiento que vamos a usar ahorita. También podemos caminar hacia adelante, pero por ahora hagámoslo solo hacia atrás. Vamos a dar tres vueltas más. Y vamos a empezar a meterle técnica de pelea a esta posición. Vamos primero con el pie de adelante. Mientras caminas, apoya el peso de tu cuerpo en ese pie. Y que esa presión se sienta ligeramente en tu pantorrilla, como si estuvieras apretando el peso de tu cuerpo al piso. Con eso, vas a asegurar estar bien parado. Relaja los hombros, pero sigue cerrando las axilas para que tus codos estén pegados al cuerpo. Lo que tenemos que lograr aquí es rebotar, pero caminando. Chequen cómo su pierna de atrás rebota solo apoyando la punta. Puedes alargar ese ritmo dejando llevarte de ese movimiento hasta el torso. O puedes tener un boxeo más rápido dejando el rebote de esa pierna solo en el tren inferior. Eso ya va a ser cuestión del estilo que más te guste. Y antes de empezar a lanzar golpes, vamos a hacer esto. Da dos pasos cortos hacia adelante y un paso adelante con velocidad acortando la distancia. Y regresas. Luego vamos a dar dos pasos atrás cortos y uno más con velocidad y más largo recargando el cuerpo como esquivando un golpe. Como puedes ver, aquí la planta del pie la apoyas por completo y es porque te estás defendiendo. La manera de caminar en el boxeo es muy sencilla. Si vas a la derecha, empiezas con el pie derecho. Si vas a la izquierda, comienzas con el pie izquierdo. Y para adelante y para atrás es el mismo principio. No se deben cruzar los pies como lo estás viendo. Vamos a rebotar en puntas, pero háganlo con intensidad. Es diferente a brincar. Aquí estamos rebotando. Vamos a hacerlo cinco veces. Traten de mantener la posición del pie de atrás. Solo muévalo un poco. Y el de adelante acorten la distancia. No abran mucho el compás porque se hace más lento y más predecible su boxeo. Y ahora vamos a hacer otro cinco, pero ahora sí cambiamos la posición del pie de atrás. Esto nos da más movilidad y más explosividad en las piernas. Vamos a sacar el aire por la boca con fuerza cuando vayamos al frente. Y terminamos respirando por la nariz. Y ahora vamos a subir las manos. Vamos a subir la guardia. Los puños deben quedar abajo de los ojos sin tapar la vista. Cambian de acuerdo al movimiento ofensivo-defensivo. Por ejemplo, la de atrás es un escudo con la que puedes bloquear con el codo los golpes al estómago. O puedes subirla para un golpe a la cabeza. También puedes traerla apuntando al frente, cubriéndote la mandíbula, pero colocada para pegar. Nunca la peguen a la cara porque te quita movilidad, te quita reacción y un golpe puede entrar más de lleno a tu cara. Y la de adelante, su primer función es cubrirte de un golpe recto a la cara. Pero también es la mano que tienes más cerca de tu oponente y vas a estar lanzando muchos golpes con esa mano. Ese golpe es el jab, que ahorita vamos a ver. Vamos a seguir con nuestro acondicionamiento. Ahora vamos a saltar la cuerda. Es importante que midas primero el largo para que no te quede corta o muy floja para saltarla. Si no tienes una, puedes saltar en tu lugar simulando que lo estás haciendo con la cuerda. Y lo vamos a hacer durante un minuto. El primer objetivo será pasar en la primera semana de ese minuto a los tres minutos. Es una cosa de definición, pero no se trata de brincar como lo ven en la imagen pequeña. Se trata de rebotar en puntas, flexionando un poco las rodillas y girando las muñecas para pasar la cuerda cuando rebotas en el piso. Despegándote muy, muy poco apenas para que pase la cuerda. Hay cosas que son importantes en el box y una de ellas es saltar la cuerda. Aquí ganas mucha resistencia y ganas otras habilidades como coordinación. La habilidad de manejar tu respiración, hacer cambios de ritmo mientras piensas en otros movimientos. Tienes mucha concentración. La cuerda es la esencia del box y lo podemos hacer muy fácil. O podemos saltar la cuerda básicamente en cualquier lugar. Luego de la cuerda seguimos con más ejercicios que nos van a activar todo el cuerpo. Recuerden, se trata de hacer 10 segundos o 10 tiempos de cada ejercicio. Para que podamos experimentar con varios movimientos y el cuerpo se adapte más rápido a este deporte. En el caso de las sentadillas con una pierna, vamos a hacer solo 5 de cada lado. ¡Gracias! 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 Pasemos de nuevo al box. Vamos a lanzar el jab. Lanzas la mano y giras para pegar de esta forma de lleno con los nudillos. Este es un golpe recto que lanzas con la mano que no pegas tan fuerte, pero lo haces rápido apuntando a la nariz de tu oponente. Lo más rápido y sorpresivo que puedas. Y apoya el peso del cuerpo en la pierna de adelante. Vamos a lanzarlo 10 veces y aquí concéntrate en pegar con los nudillos. Si eres derecho lo estás lanzando con la izquierda. Si eres zurdo lo estás haciendo con la derecha. Ahora vamos a dar un paso adelante para cortar la distancia y al mismo tiempo lanzar el jab. Camina hacia atrás dos pasos para tomar otra vez tu posición de inicio. Y otra vez el paso adelante y lanzamos el jab. Lo que sigue es lanzarlo al cuerpo. Damos dos pasos cortos adelante y acortamos la distancia con el tercero y pegamos al estómago. Ahora vamos a pegar con el cross. Al igual que el jab, una vez que sales de la mano vas a girar para pegar con los nudillos. Este golpe lleva mucha potencia porque es con la mano con la que pegas más fuerte. Y eso va a hacer que tu cuerpo se acomode. Vamos a hacerlo nuevamente 5 veces. Y vamos a ponerle más potencia a la pegada. Y entre más fuerza le pongas, noten cómo te va a obligar ese movimiento a pivotear con el pie de atrás. Ahora, para pegar con la mayor potencia, jala hacia atrás la mano con la que te estás cubriendo. Vamos a hacerlo 5 veces de esta manera para que noten la evolución del golpe a lo que hicimos primero. Aquí también es importante que no avienten el cuerpo hacia adelante. Lo que deben de hacer para cortar la distancia es dar el paso adelante de esta manera. Vamos a terminar este video con más ejercicios de acondicionamiento. Estos ya para relajar el cuerpo. Recuerden que este es un programa de entrenamiento que está diseñado para hacer en casa. Por eso cambiamos mucho el orden de entrenamiento de lo que sucede en realidad en un gimnasio de boxeo. Pero créanme que les va a funcionar de esta manera ahora que están en casa. Y cuando no puedan ir al gimnasio, estoy seguro que van a adaptar este plan de entrenamiento. Espero sus comentarios y sus dudas aquí abajo. Compartan el video por favor para que más gente se una a nosotros en esta pasión que le tenemos a este deporte. Cuídense mucho por favor. Los espero el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.